Amigos y amigas de este canal, testigos de Jehová que ven estos videos, muchas gracias. Pues se acerca la conmemoración de la muerte de Jesucristo que realizan los testigos de Jehová una vez al año. Checa bien lo que mencioné, conmemorar la muerte. ¿Sabías tú, amigo, amiga, testigo de Jehová, que la palabra conmemoración no aparece en ninguna parte de la traducción del Nuevo Mundo? Y tampoco aparece conmemorar la muerte de Jesús, ¿no? En ninguna parte aparece. Estamos hablando desde la perspectiva de los testigos de Jehová, que conmemoran a la muerte. La festejan. Antes de que hagas una crítica a este video, quiero que veas la información y al final cada quien hace su propia perspectiva. Entonces te invito a aprender cómo la palabra conmemoración no aparece en la traducción del Nuevo Mundo y mucho menos conmemorar a la muerte. ¿Y quiénes festejan a la muerte? Bueno, así es que iniciamos con la presentación. Espero te guste. Para iniciar, hay que establecer que los testigos de Jehová están invitando a la conmemoración de la muerte, fíjate, de Jesús. Entonces, esta es la celebración que hacen cada año. Conmemorar la muerte de Jesús. Y viene una pregunta. Testigo de Jehová, ¿en qué parte de la traducción del Nuevo Mundo se menciona conmemorar la muerte de Jesús? Vamos a hacer un análisis de la traducción del Nuevo Mundo. Primera los Corintios once veintitrés. Porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó un pan. Y después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo, esto representa mi cuerpo que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Bueno, pues en esta parte de la carta a los Corintios, ahí no se habla que se conmemore la muerte de Jesús. ¿Lo notaste? Vamos a continuar leyendo lo que escribió el apóstol Pablo. Ahora veamos el versículo veinticinco. Después de haber cenado, también hizo lo mismo con la copa y dijo, esta copa representa el nuevo pacto validado con mi sangre. Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Perfecto. Bueno, en estos versículos no se menciona conmemorar la muerte. Ahí dice, sigan haciendo esto en memoria. Ok, memoria es conmemorar, pero ahí no aparece la palabra conmemoración. El testigo va a decir, espérame, pero memoria es sinónimo de conmemorar. Espérame tantito al final. Ok. Entonces, acabamos de ver que en estos versículos, Pablo no habla de conmemorar la muerte. Muy bien, vamos a continuar. Ahora el versículo veintiséis. El testigo de Jehová lo utiliza para decir, aquí está donde se habla de conmemorar la muerte. Vamos a analizarlo. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del señor. Sí, aquí lo dice, pero fíjate, estarán proclamando la muerte del señor. Aquí no dice conmemorando. Y un detalle, vamos a ver, proclamar. ¿Qué significa según la Asociación de Academias de la Lengua Española o la Real Academia Española? Proclamar, publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Declarar solemnamente el principio de inauguración de un reinado u otra cosa, dicho de una multitud, dar voces en honor de alguien. Vayamos al texto otra vez. Aquí dice, estarán proclamando, no conmemorando. Estarán proclamando, no conmemorando. Qué interesante, qué interesante está ese texto. Porque el apóstol Pablo no dice, van a conmemorar la muerte de Cristo, no dice, van a proclamar. Y proclamar es anunciar a voces el evento. Y un detalle, cuando es la conmemoración de la muerte, los testigos de Jehová, calladitos. Nadie habla y nadie participa. Les pasan los emblemas y están calladitos, mientras los ungidos beben la sangre figurativa de Jesús. Beben la sangre figurativa y los testigos callados. Es decir, en la conmemoración, ellos no proclaman la muerte de Cristo, no. Y ahí no se habla de conmemorar la muerte. Dice, hay que proclamarla. ¿Notaste? Entonces, el apóstol Pablo nunca habla de conmemorar la muerte. Menciona, hagan esto, el comer, el beber, el vino. Eso sí, pero, ¿conmemorar la muerte de Cristo? No lo dice. Y los evangelios mencionan que hay que conmemorar la muerte de Cristo. Vamos a analizarlos. Pues aquí estamos en la traducción del Nuevo Mundo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, donde se habla de este acontecimiento. 26, 26. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y después de hacer una oración, lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo, tomen, coman, esto representa mi cuerpo. 27, y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos diciendo, beban de ella, todos ustedes. 28, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas para que sus pecados sean perdonados. 29, pero les digo que no volveré a beber más de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi padre. Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al monte de los olivos. Bueno, el evangelista Mateo no habla de conmemorar la muerte de Cristo. Vamos a ver qué dicen los otros evangelios. Vayamos al evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Mientras seguían comiendo, él tomó un pan, hizo una oración, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, tómenlo, esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas. Les aseguro que ya no beberé más del producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Bueno, pues el evangelista Marcos tampoco habla de conmemorar la muerte de Cristo, ¿no? ¿Lo notaste? ¿Qué dice el evangelista Lucas? Vamos a ver si él sí menciona conmemorar la muerte de Cristo. Vayamos al evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Así que, cuando llegó la hora, él se sentó a la mesa junto con los apóstoles y les dijo, deseaba tanto comer con ustedes esta pascua antes de que empiece mi sufrimiento, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que ésta tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo, tómenla y vayan pasándola entre ustedes, porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber el producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo que será dado en beneficio de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo, esta copa representa el nuevo pacto validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Pues Lucas tampoco habla de conmemorar la muerte de Jesús. Acabamos de ver cómo los evangelistas en ninguna parte dan la orden de conmemorar la muerte de Cristo. Pablo, en la carta a los corintios, dice proclamen la muerte, no conmemoren. Y proclamar es anunciar, es hablar, mientras que en la conmemoración de los testigos de Jehová, las personas que asisten a conmemorar y a festejar la muerte, se quedan calladitos, no la proclaman. ¿Notaste? ¿Qué hay de fondo en esto? Bueno, pero ¿qué dice el cuerpo gobernante sobre conmemorar la muerte de Cristo? Vamos a analizarlo. Muy bien, para conocer lo que dice el esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante sobre la cena del Señor, vayamos a la revista La Atalaya dos mil tres, uno de abril, página cuatro. La gran importancia de la cena del Señor. La noche del catorce de Nisán del año treinta y tres de la era común, Jesús se reunió con los doce apóstoles en la habitación superior de una casa de Jerusalén para celebrar la Pascua, una fiesta anual. Después de comer la cena pascual, Judas, el traidor, salió del lugar a fin de traicionar a su maestro. Fue entonces cuando Jesús instituyó la cena del Señor con los once apóstoles restantes. Fíjate, instituyó la cena, no la conmemoración de la muerte. Puesto que mandó a sus seguidores, hagan esto, nota lo que pone aquí el cuerpo gobernante, hagan esto en conmemoración mía. ¿Eso dijo Jesús? Sigue mencionando en la revista. Este acto suele también denominarse conmemoración. Y es el único acontecimiento que se pide que observen los cristianos. Y cita primero a los Corintios once veinticuatro, pero del Nuevo Testamento de Pedro Ortiz. Pero aquí estamos viendo desde la perspectiva del cuerpo gobernante, de los testigos. Dicen aquí que Jesús mandó a sus seguidores que hagan esto en conmemoración mía. Bueno, conmemorar la cena, ¿eh? La cena, no su muerte. Y aquí conmemoración, vamos a ver si primera a los Corintios once veinticuatro, la traducción del Nuevo Mundo menciona conmemoración. Y aquí estamos en primera a los Corintios once veinticuatro. Dice, sigan haciendo esto en memoria de mí. Ok. Memoria es sinónimo de conmemorar. Perfecto. Quédate con eso. Pero aquí no habla de la muerte, ¿eh? No hagan la, no hagan, no habla de la muerte, de que conmemoren su muerte. Vamos a ver qué sigue diciendo el cuerpo gobernante. ¿Por qué debemos observar la cena del Señor? Estamos en la Atalaya dos mil tres quince de febrero, página doce. Vamos a ver, ¿por qué debemos observar la cena del Señor? Párrafo cuatro. El evangelista Lucas confirma el mandato de Jesús. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Esta frase también se ha vertido. Hagan esto en conmemoración mía. Pero esto lo dice el Nuevo Testamento de Pedro Ortiz. No lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Perfecto. Y hagan esto en recuerdo mío. ¿Qué? La cena, no la muerte, ¿eh? Sigue diciendo el párrafo. De hecho, a esta observancia con frecuencia se le se le domina la conmemoración de la muerte. Bueno, pero esto, ¿dónde lo dice? Esto es lo que menciona el cuerpo gobernante, la conmemoración de la muerte de Cristo. Pablo la, Pablo la llama asimismo, la cena del Señor. Pablo no lo llamó la conmemoración de la muerte de Cristo. ¿Lo notaste? Designación muy acertada si se tiene en cuenta que fue instituida de noche. Y dice primero a los Corintios once veinte. El apóstol Pablo habla de la cena del Señor. No habla de la conmemoración de la muerte. ¿Lo notaste? Sigamos aprendiendo. Vayamos a la revista de febrero dos mil dos perdón, Atalaya dos mil tres quince de febrero. Pablo habla de la conmemoración de la muerte, la cena. Dice, a los cristianos se les manda observar la cena del Señor. Entonces, no se les manda observar la conmemoración de la muerte de Cristo. Vayamos a el glosario en JW, cena del Señor. Cena literal compuesta por pan sin levadura y vino que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Conmemoración de la muerte de Jesús. Bueno, esto no lo dice la traducción del Nuevo Mundo, ¿eh? La Biblia manda a los cristianos que recuerden en esta ocasión. Pero eso también se le llama la conmemoración. Perfecto. Entonces, acabamos de aprender que en la traducción del Nuevo Mundo, en ninguna parte se menciona que se conmemore la muerte de Cristo. En ninguna parte. Se habla de tener en memoria y hacer la cena del Señor. O si quieres, ok, en memoria de mí, conmemorar la cena del Señor, no la muerte, no la muerte, amigo. ¿Ya notaste? No se debe conmemorar la muerte de Cristo, no. Dice, la cena del Señor. Ahora, hay un detalle. El testigo de Jehová conmemora a la muerte, festeja a la muerte. Y me vas a decir, ¿cómo que festeja? Conmemoramos. Perfecto. Entonces, hasta aquí ya vimos que la traducción del Nuevo Mundo, en ninguna parte, menciona que se conmemore la muerte de Cristo. Dice que se haga la cena en memoria de Cristo. Pero bueno, vamos a ver cuál es uno de los sinónimos de conmemorar, para que veas que los testigos de Jehová festejan la muerte. Si vamos a la Real Academia Española, la palabra conmemorar refiere recordar solemnemente algo o a alguien, en especialmente con un acto o un monumento. Muy bien. Conmemorar es recordar. Pero vamos a ver sinónimos o afines de conmemorar. Sinónimos o afines celebrar, es decir, los testigos celebran la muerte, recordar, recuerdan la muerte, rememorar, rememoran la muerte, evocar, 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 evocar la muerte, solemnizar, solemnizan a la muerte, festejar, festejar. Entonces, los testigos de Jehová celebran, festejan la muerte, celebran y festejan a la muerte, algo que no aparece en su traducción del nuevo mundo. ¿Notaste? Celebran y festejan a la muerte. ¿Y dónde está el problema? Vamos a verlo. Mira. Entonces, queda claro que un sinónimo de conmemorar es festejar. Y entonces, se puede decir que la conmemoración de la muerte de Jesús, para los testigos de Jehová, es festejo de la muerte de Jesús. ¿Notaste, amigo? ¿Notaste? El testigo de Jehová, festeja la muerte, la muerte de Jesús. Y en la traducción del nuevo mundo, Jesús nunca dijo, festejen, conmemoren mi muerte. No. Digo, dijo, hagan esto, el pacto, el nuevo pacto. Pero hay un detalle. El testigo de Jehová, conmemora o festeja la muerte. ¿Y qué es la muerte, según la traducción del nuevo mundo? Vamos a ver. Entonces, los testigos de Jehová, festejan la muerte. ¿Y qué es la muerte? Vayamos a la primera carta a los Corintios 15, 26. Dice, y el último enemigo, la muerte, será destruido. La muerte es enemigo de Dios y de los cristianos. Y los testigos de Jehová reconocen que el último enemigo, la muerte, desaparecerá. Con esto, como base, podemos dejar en claro que los testigos de Jehová festejan al enemigo de Dios, al enemigo de los cristianos, a la muerte. La pregunta es, testigo de Jehová, muéstrame un texto en tu traducción del nuevo mundo, donde se diga que se se debe festejar, conmemorar la muerte de Cristo. Lo que hacen ustedes. Pablo dice, hay que proclamarla. No llegar y sentarte y quedarte callado. Ver pasar los emblemas. Y que los ungidos estén bebiendo la sangre de Jesús. De forma simbólica. Pero beben la sangre de Jesús y se comen su cuerpo. De forma simbólica. Amigos, amigas, es tremendo, ¿verdad? ¿Sabías esto? ¿Sabías esto? Bien, los testigos de Jehová van a festejar, a celebrar, a la muerte. El enemigo de Dios. Saca tu propia conclusión. Muchas gracias por estar escribiendo, por comentar, por ver estos videos, te lo agradezco. Yo te expongo la información. Tú, obtén tus propias conclusiones. Dale un like, comparte, deja tu comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y a seguir adelante desenmascarando a la organización Para cerrar, amigos, anda el testigo de Jehová, Frank Enríquez. Pues, según él, refuta la información que publicó, pero el problema es que él no quiere refutarlo cara a cara. Está bien, Frank, gracias. Le estás dando publicidad al canal. Te agradezco. El día que gustes, hacemos un debate con respeto. Amigo, muchas gracias. Testigos de Jehová y su conmemoración y su festejo a la muerte. Jaque mate. Así es que, ánimo, amigos. Gracias.